... Con motivo de la tradicional celebración de la festividad de la Pascua Militar... ...se ha procedido a la imposición de condecoraciones... ...al personal acreedor de tal distinción... ...el Comandante General de Ceuta, Javier Sancho Sifre... ...durante su alocución en el Salón del Trono... ...del Cualter General de la Comandancia... ...ha informado que un contingente de la Plaza Militar de Ceuta... ...será destinado a lo largo del año a Mali... ...para servir en este país. Por lo que respecta a estas operaciones fuera de nuestras fronteras... ...este año también será importante para nuestra Comandancia... ...toda vez que para contribuir a esa seguridad global... ...está prevista la aportación de un contingente de militares de esta plaza... ...para su despliegue en Mali... ...continuando con la labor de adiestrar... ...a las Fuerzas Armadas malienses... ...que se inició en febrero del 13... ...en el marco de la operación conocida como EUTM Mali. Esto es algo absolutamente necesario... ...para ganar también nuestra propia paz y estabilidad... ...ayudando a los países que sufren directamente... ...la barbarie terrorista... ...de modo que puedan ser capaces... ...de consolidar sus propios instrumentos de defensa... ...y de seguridad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.